Pauatlán, uno de los pueblos mágicos del estado de Puebla, se vistió de gala para hacer escenario de uno de los foros del tercer festival internacional de folclor latinoamericano. Acompañados por Globos de Cantoya, grupos de México, Colombia y Ecuador, integraron un colorido contingente de 42 países que se presentan en 22 ciudades de la República Mexicana para llevar a las plazas públicas del país las expresiones artísticas del continente. Uno de los grupos mejor recibidos fue el ballet folclórico nacional Fiesta del Sol del Ecuador. Su danza de los Reyes de Otavalo representa la defensa cultural hacia sus tradiciones ancestrales. Los colombianos Edgar Reyes y Jocelyn Cerda del grupo de Cali Joacárez encendieron a la multitud con sus movimientos y cadencias de raíces africanas. El festival es promovido cada dos años por el Consejo Nacional de Gestión, Promoción y Difusión de las Artes y el Tecnológico de Huichapan en Hidalgo. Su primera edición fue organizada en el Valle del Mezquital y la segunda en la zona de Pachuca. Para la tercera edición, los organizadores decidieron ir más allá del Estado de Hidalgo sin costo al público. Es totalmente gratuito, todo se maneja bajo gestión cultural, se trabaja con gobiernos municipales, se trabaja con directores o grupos independientes, empresas propias. Y básicamente el costo es mínimo porque se están uniendo esfuerzos colaboradamente de todos. Para las autoridades culturales de Pahuatlán, el festival fue todo un éxito. El que conozcan la cultura de otros lugares, cómo es que se vive, cómo es que ellos interpretan su manera, su percepción de la vida, del mundo. Desde el municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, José López Amorano, Notimex.